¡Ven, ven, 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 caridad! ¡La casa me queda sola, que la ciudad va! ¡Ven, ven, 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 caridad! ¡Ven, ven, 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 caridad! ¡La casa me queda sola, que la ciudad va! ¡Ven, ven, 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 caridad! ¡Ven, ven, 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 caridad! ¡La casa me queda sola, que la ciudad va! ¡Ven, ven, 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 caridad! ¡La casa me queda sola, que la ciudad va! ¡Ven, ven, 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 caridad! 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 ¡Ven, ven, 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 caridad! ¡Ven, ven, 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 caridad! ¡Ven, ven, 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 caridad! ¡Ven, ven, 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 caridad! ¡Ven, ven, 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 caridad! ¡Ven, ven, 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 caridad! ¿Quién la cuidará? ¿Quién la cuidará? ¿Quién la cuidará?